El 17 de diciembre ya El 17 de diciembre ya La obra del terminal también se piensa pues Incrementar la actividad turística en la zona Bueno de esta manera pues el presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski está procediendo pues simbólicamente A dar inicio a esta obra Este es un viejo almacén Es una infraestructura que quedó devastada Por el terremoto del año 2007 Y de esta manera pues de una manera simbólica Se está dando inicio a estos trabajos La concesión es por 30 años Entonces las obras van a estar en los próximos 30 meses Bueno aquí estamos en el puerto general San Martín Es un puerto antiguo que se concesionó hace dos años y medio Con a inversionistas españoles y brasileros Que tienen mucha experiencia en puertos Tienen el puerto de contenedores más grande de Brasil en Paranaguá Pero se atracó Esto se atracó durante más de dos años Por exigencias de varios ministerios Exigencias realmente exageradas Y ahora el vicepresidente y ministro de transporte En un esfuerzo con el ministerio del ambiente Han logrado destrabar esto Para que el puerto se modernice Se va a hacer una nueva plataforma Para que entren tres barcos grandes Con grúas pórtico para los contenedores Y grúas móviles para la carga general Que ustedes ven aquí Estas tapas de la carga Se llaman McGregor Hatches Yo era director de la CPB hace 50 años atrás Y conozco un poco el negocio Y esto va a permitir Como lo dije antes en la carretera Que la carga agroindustrial de Ica La carga de metales Por ejemplo para aceros Arequipa La carga de la planta de Minsur Que está por aquí Pueda salir directamente de aquí Sin tener que ir al Callao ¿190 millones de dólares de inversión? Es una inversión de unos 190 millones de dólares ¿Qué porcentaje se va a aumentar? ¿Ah? ¿En qué porcentaje se va a aumentar la capacidad? Oye, es casi infinita Es un aumento de, no sé, 500% Para los exportadores también es grande Bueno, esto es simbólico Porque es la vieja casita ¿Esto estaría terminado en 30 meses? ¿Podría convertirse en uno de los puertos más importantes del país? Va a ser un puerto importante y fluido Y hay capacidad después para agrandarlo también Pero estamos trabajando en otros puertos también San Nicolás, por ejemplo También el puerto de Salaverre Y hay una iniciativa para hacer un puerto nuevo Que evite lo que ha pasado ahora Que es el arenamiento de las costas de las playas de Trujillo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!